en el enfrentamiento con la Guardia Nacional se dio a conocer que fueron decomisados varios explosivos de fabricación casera, los cuales eran trasladados en el porta equipajes de dos autobuses en los que llegaron los estudiantes a la caseta de Palo Blanco y los cuales mantenían retenidos. Vean nada más, ya traen las piedras preparadas, si son todo unos pero delincuentes de primera, vean eso nada más. Y nuevamente la alcaldesa morenista de Acapulco, Avelina López, generó polémica por sus comentarios, luego de asegurar que no se puede castigar a nadie porque el tráiler iba solo, detalló que los normalistas no son delincuentes, que hay que ser empáticos con el movimiento al justificar su actuar violento por la desaparición de sus 43 compañeros de Ayotzinapa, además consideró que las fuerzas federales deberían enfocarse en contra de la delincuencia. Así la alcaldesa Avelina López, la misma que pidió a los periodistas no difundir los hechos violentos en Acapulco porque se genera alarma entre el turismo y que achacó a la calor la violencia en la ciudad. La señora de verdad debería de estar gobernando en otro país, a ver si le enseñan, porque aquí creo que no tiene ni la menor idea. No hay delito porque el tráiler iba solo. Ah, no, bueno, entonces es como la... Si a alguien lo matan de una pedrada, pues tampoco hay delito porque la piedra iba volando sola. Y también, pues bueno, si la bala sale de una pistola, pues la bala no la van llevando, ¿no? Llega sola, ¿no? Así, así de tarada está, pero bueno. Ni hablar. Vamos a saludar con mucho gusto a Cristal Mendivil. Cristal, ¿cómo estás? Paco, muy buenos días. Iniciando semana con esta lamentable información. Son estos pues futuros maestros quienes van a estar preparando a las generaciones actuales, imagínese usted. Luego de estos enfrentamientos, los normalistas de Ayotzinapa hicieron una marcha el sábado por la tarde ahí en Chilpancingo. Concluyeron con un mitin en el antimonumento a los 43. Los estudiantes aseguraron que lo ocurrido en la caseta de Palo Blanco fue una represión del Estado a su protesta pacífica. Dijeron que era pacífica en la que solo pretendían repartir volantes informativos a los automovilistas cuando se dio la agresión por parte de los guardias nacionales y ellos solamente se defendieron con piedras y palos. Eso sí, sobre los explosivos artesanales que les decomisaron y el tráiler que arrojaron no dijeron absolutamente nada. ¿Cómo es posible que no se volteen a ver a unos simples estudiantes que solo no teníamos para defendernos, que eran hace palos que estaban alrededor? Denos la justicia a nuestros 10 caídos que han existido a lo largo de la normal de Ayotzinapa y regresen a nuestros 43 compañeros desaparecidos con vida. Entonces así dejaremos de estar haciendo nuestras actividades. Ya con el gusto también de tenerla aquí en el estudio, Samantha Robles, Sammy Rox, buenos días. Muy buenos días Paco, yo también con mucho gusto de estar ya por acá, ya los extrañaba mucho y bueno, pues aquí estamos con toda la información. Mire nada más, hoy estaremos hablando de una corriente en chorro subtropical y de un frente frío que seguimos todavía con el número 28. Es un sistema frontal que está prácticamente abarcando todo lo que es la frontera norte, noreste, oriente, centro y claramente delante de él viene asociado a un evento norte en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y hacia el Itzmi Golfo de Tehuantepec. Por ahí esperamos que las rachas de viento continúen de 60 a 80 kilómetros por hora y que este evento norte siga favoreciendo en zona costera oleaje elevado. Pero esta y más información, mi querido Paco, sobre los nuevos sistemas frontales en un momentito más. Gracias, Sammy. Mientras tanto, vamos al caso de Rosario Robles, la ex titular de Cedesol, quien va a continuar el proceso en el penal de Santa Marta. El pasado viernes se llevó a cabo una nueva audiencia gracias a un amparo otorgado por un tribunal colegiado. Robles está acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión con un daño al erario por más de 5 mil millones de pesos, en este caso conocido como la estafa maestra. La defensa de la ex funcionaria argumentó que este delito fue derogado de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, por lo que el proceso en su contra debería de suspenderse. Sin embargo, el juez Ganter Alejandro Vilar determinó que no está derogado el tipo en el Código Penal Federal y por lo tanto resulta improcedente el ejercicio de control difuso. Rosario Robles no estuvo presente en esta audiencia que se llevó en el reclusorio sur debido a las secuelas por COVID, pero su defensa sí. Estas fueron las palabras del abogado Epigmenio Mendieta tras conocer el fallo del juez. El juez acaba de señalar que la constitución que está vigente en este momento no es la que le resulta aplicable a Rosario Robles, sino que le resulta aplicable la de otro momento, la de 2015, que le otorga una menor cantidad de derechos. Hoy me parece que la corte tiene facultades ya y nosotros así lo vamos a solicitar para que ejerza la facultad de atracción, pues la interpretación que hace ya es de un precepto directo de la constitución y me parece que tenemos materia para poderlo solicitar. Y bueno, cambiamos de tema, otra vez Zacatecas, otra vez la violencia impresionante, 10 personas asesinadas, sus cuerpos abandonados en la calle principal de la comunidad de Pardillo Tercero, en el municipio de Fresnillo. El macabro hallazgo ocurrió el sábado por parte de pobladores que dieron aviso a las autoridades. De acuerdo con algunos testigos, hombres armados a bordo de camionetas fueron tirando los cuerpos uno a uno. Algunos presentaban huellas de tortura. Pero lamentablemente ese no fue el único hecho violento. Mire, también el sábado en el municipio de Panfilonatera fueron localizadas seis personas sin vida, suspendidas ahí, colgadas en un barandal de una bodega. En ambos casos no hay personas detenidas. Las autoridades no han identificado a las víctimas. Por su parte, el gobernador David Monreal escribió en su cuenta de Twitter que giró instrucciones ya para esclarecer todos los hechos violentos y que no va a dejar de trabajar para recuperar la tranquilidad y la paz social. Esperemos que estos casos no queden en el olvido, que la impunidad, pues, como siempre impere. Y bueno, que lo de los 10 cuerpos que fueron abandonados hay que recordar en una camioneta ahí frente al Palacio de Gobierno que no vuelva a darse otro caso más de este tipo. Mientras tanto, vámonos ahora a Tijuana, en Baja California, donde la noche del sábado fue asesinado Marcos Ernesto Islas, hijo del columnista Marco Antonio Islas. Sujetos armados le dispararon afuera de su domicilio. Ahí dejaron una narcomanta. En un principio se había dicho que Marcos pertenecía al gremio de periodistas, pero su familia aclaró que no trabajaba en ningún medio de comunicación. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado informó que fue capturado Joxar Fidel N., presunto asesino de Marcos Islas. De manera extraoficial, se sabe que al momento de su detención tenían en su poder mensajes con advertencias del crimen. Vamos ahora a Aguascalientes, donde este fin de semana fue sepultado Alejandro García, el trailero que falleció. Recordará usted en este accidente ahí que sucedió en la carretera Jalapa Perota, en Veracruz, y cuya muerte se conoció por este video donde la gente prefirió saquear, robar la mercancía que llevaba en el tráiler antes de ayudarlo. Ocho trailers acompañaron al cortejo fúnebre desde el templo de Nuestra Señora de Lourdes hasta el Panteón. Su familia lo recuerda como alguien que amaba su trabajo y aunque saben que se trató de un accidente, no dan crédito a lo que sucedió con la gente que no lo ayudó en el momento. Este, pues ahora sí que el respeto, si uno estuviera ahí, estuviera ahí apoyándolo, haciendo lo que se pudiera para poder sacarlo. Y bueno, mire, malditas ratas, esto sucedió en la colonia San Lucas, en Tlalnepantra, en el Estado de México, mataron a un taxista de estos de aplicación, se resistió al asalto, le dispararon dos veces desde el asiento trasero del automóvil que iba manejando y pues después se largaron los malditos con el vehículo robado. Nos vamos también a la alcaldía de Escaposalco, en la colonia San Álvaro, una pareja a bordo de una camioneta fue atacada a balazos cerca de su domicilio. El conductor, herido, por lo que terminó volcándose tras impactar otros dos vehículos. Lamentablemente el hombre murió, la mujer está en un hospital en el Magdalena de las Salinas con dos impactos de bala y su estado es muy, muy delicado. Pero ya sabe, ¿a bordo de qué? De una motocicleta del terror escaparon los malditos asesinos. Con toda la información internacional, Quique Villanueva, Quique, buenos días. Hola Paco, excelente inicio de semana. Hoy te cuento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió militares a Polonia para proteger a los miembros de la OTAN, mientras diplomáticos tratan de persuadir a Rusia de que retire sus tropas de la frontera con Ucrania. Según el Ministerio de Defensa polaco, en total 1.700 soldados se desplegaron al sureste del país. Y en otra información, al menos 10 personas murieron y cerca de 50.000 han sido desplazadas en Madagascar tras el paso del ciclón Batsiray, que tocó tierra la noche del sábado. Los vientos alcanzaron los 165 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 235. La ciudad de Mananyari fue una de las más afectadas. Marlene Stahl, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Paco, muy bien, muchas gracias. Pues miren, iniciamos la semana muy bien informados. Gracias por estar con nosotros este lunes de Puente. Los que tienen el día libre, pues qué bueno que están informándose desde temprano. Son las 5 de la mañana con 59 minutos. Qué bueno que está aquí, gracias. Vámonos a nuestra pregunta del día. Dígame, tras lanzar un tráiler sin conductor a guardias nacionales, el gobierno federal debería aplicar mano dura contra los normalistas. Ya por fin, sí o no. Platique con nosotros a través de arroba imagen sea. Esas son nuestras redes sociales. Y el hashtag es Abre los ojos. Utilícelo al momento de compartir su opinión ahí en Twitter o en Facebook o en Instagram, donde usted prefiera. Regreso contigo, Paco. Gracias, Marlene. Y varios perros y gatos fueron rescatados de una casa en Chimalhuacán, en el Estado de México. Presuntamente fueron abandonados por el propietario del inmueble, de quien no se sabe nada desde hace varias semanas. Pues bueno, regresando del corte, le tenemos, por supuesto, los detalles. Además, migrantes que estaban por cumplir un año en el campamento de El Chaparral, que se instaló en Tijuana, fueron desalojados. Todo ocurrió de madrugada, mientras los indocumentados dormían. En los minutos le presentamos las imágenes, los motivos de esta situación. En Chimalhuacán, en el Estado de México, fueron rescatados decenas de animales entre perros y gatos que estaban en una casa en aparente abandono. La protección, bueno, la Asociación Protección Animal, NITIN NESA, implementa una campaña para buscarles un hogar. Está muy bien, ya que yo escuchaba por la noche como los gatitos y los perritos estaban muy desesperados porque no tenían comida, no tenían agua. Entonces yo creo que esta fue una gran labor para que ahora sí tengan una segunda oportunidad. Luego de casi dos meses de permanecer hacinados en Alimento y Agua, autoridades municipales apoyados con Protección Animal en NITIN, México, lograron rescatar a algunos de los cerca de 100 gatos y perros que había en un domicilio en la colonia de San Lorenzo, en el municipio de Chimalhuacán. 12 gatos y 3 perros, en el cual se va a tener que volver a hacer otro operativo porque había más gatos, entre 50 y 100 gatitos, pero cuando ingresamos al lugar se esparcieron todos los gatos y se fueron a las casas al lado. Entonces vamos a ingresar a hacer otro operativo para poder sacar a esos más gatitos. Los vecinos aseguran que el dueño rescataba a los animales y los cuidaba, pero desde hace varios días no se sabe nada de él y los gatos salían a buscar comida. Los orines, el mal olor, de que andaban de un lado para otro los animales, pues dando molestias, ¿verdad?, por hambre. Sí, sí, es obvio que los vecinos se molestaban por todo eso. La basura, la suciedad, el chilladero que tenían día y noche los pobres animales, sí era molesto. Los gatos rescatados en este primer operativo, que son una cuarta parte de los que habitan en el lugar, así como los perros, serán llevados para su atención médica y posteriormente dados en adopción. Están en malas condiciones, no todos. Algunos de ellos se van a ir a un refugio donde se les pueda dar sanamiento y se les pueda dar esa atención y otros se quedan en zoonosis. El primer paso a seguir es llevar a estos perritos al doctor, se van a tener que quedar internados. Posteriormente hacer una revisión periódica de estos animales y poder esperar la norma que nos marca la ley para poderlos dar de adopción. Los que quieran, aprovechando el medio, los que quieran adoptar, búsquenos en la camada nitinesa, vayan llenando su formulario para poderles conseguir una segunda oportunidad a estos animalitos. Mientras que el dueño podría ser secretor a una multa o prisión, pues en el Estado de México está penado el maltrato animal. Claro, en dado que encontremos quién es el dueño, podría enfrentar una sanción desde dos años hasta cuatro años de prisión. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco. Y bueno, en diversos operativos efectuados en Veracruz, elementos del Instituto Nacional de Migración aseguraron 374 migrantes de distintas nacionalidades. El primero fue en Córdoba, en donde rescataron a 312 migrantes sudamericanos que viajaban asinados en la caja de un tráiler sin ventilación. El segundo ocurrió en San Andrés, Tuxtla, en donde ubicaron a un autobús turístico con un grupo de 47 personas. Imaginen nada más entre ellas, 23 de Bangladesh, 10 de Uzbekistán y 7 de Nepal. Y en el tercer operativo, sin especificar el lugar, el Instituto Nacional de Migración rescató a 15 indocumentados más. Y cientos de migrantes fueron desalojados del campamento de Chaparral que habían instalado hace casi un año en Tijuana. El operativo fue realizado por policías municipales y elementos de la Guardia Nacional. Ocurrió de madrugada. Vea lo que pasó. Eran casi las 5 de la mañana del domingo. Llegaron al albergue improvisado del Chaparral más de 100 elementos de la Guardia Nacional. No estaban armados. El operativo reubicara a los migrantes que estaban a punto de cumplir un año viviendo las inmediaciones de la garipe al Chaparral, en Tijuana. Ay, pues mire, a mí se me parte el corazón porque yo en Honduras dejé todo tirado. Vine a Tapachula, volví a dejar todo tirado. Y aquí tan siquiera tenía mis trastes, mi estufa, dónde darle de comer a mis tíos. Y pues vuelven a quedar tirados. Volvemos a quedar sin nada. En la calle y sin nada. Los migrantes aún dormían cuando elementos del gobierno de Baja California y del ayuntamiento de Tijuana llegaron a avisar que tenían que desalojar lo que había sido su casa. Su ropa, su cobija, alimentos, todo lo tenían que dejar para ser trasladados a un albergue. La peor noche. Porque uno dice, bueno, nos dormimos y ya uno siente, creo que algo va a pasar porque ya uno ya de madrugada pues ya uno ya se despierte y dice, qué raro. Cuando a veces así no nos sucede. Y ya de repente llegaron personas gritando que nos despertáramos y toda la cosa. Pero como uno apenas viene reaccionando dice, ¿qué hay, qué hay? Y ya cuando salimos todos ahí los guardias y policías y todo lo digo. Sin embargo, el desalojo se desarrolló de forma pacífica y sin conatos de violencia. El albergue donde se encontraba el chaparral es una garita que no funcionaba, lo que también traía descontento a los usuarios de estas. El que el campamento se mantuviera ahí generaba también una animadversión en la gente que vive en Tijuana, que cruza todos los días a trabajar. ¿Por qué? Porque estaban obligados a cruzar por una sola garita, por lo tanto el tráfico pues era mayor. Entonces sí generaba molestia en ese sentido también. Algunos migrantes tenían casi 11 meses de vivir ahí. Su casa era el chaparral. Diez meses aquí. ¿De su casa? Pues prácticamente sí. Es nuestro... Ahora sí porque no tenemos ni a dónde ir, no tenemos parientes, no tenemos nada. Por su parte, la alcaldesa de Tijuana menciona que actualmente había más de 380 personas, 165 niños y niñas que tenían que ser atendidos. La salud, la comunicación binacional, sobre todo el interés supremo de la niñez. Entonces fue más que nada por eso, por eso el Estado y nosotros estamos participando y la Guardia Nacional. Al finalizar el operativo, los migrantes dijeron adiós a este campamento improvisado. Con sus pocas pertenencias, fueron trasladados a tres albergues en Tijuana. Informo para Imagen, Yolanda Morales. Acompáñenme, vamos a dar una vuelta al mundo. El gobierno de Irán aseguró el levantamiento de algunas sanciones por parte de Estados Unidos puede traducirse quizá en buena voluntad, pero que no es suficiente y que lo que buscan es que Washington muestre algo concreto. De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, ahora permitirá a otros países y empresas participar en el programa nuclear civil de Irán sin que se les apliquen sanciones en nombre de la promoción y de la seguridad y la no proliferación nuclear. Por otra parte, Estados Unidos le cuento que envió militares a Polonia para proteger a los miembros de la OTAN. Vean nada más. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue cuestionado sobre la aproximación de Rusia con China. El demócrata afirmó que no hay ninguna novedad sobre eso. Mientras tanto, este sábado, los soldados estadounidenses comenzaron a llegar a Polonia. Según el Ministerio de Defensa polaco, en total, 1.700 soldados se desplegaron en el sudeste del país, en el flanco oriental de la OTAN. Estados Unidos ya había anunciado el envío de 3.000 soldados a Europa, pero reiteran que no lo están haciendo para iniciar una guerra contra Rusia en Ucrania. Occidente teme que Moscú intente invadir territorio ucraniano, ya que desde hace semanas hay decenas de miles de soldados rusos en la frontera con Ucrania. ¿Enviará más tropas a Polonia y a otros países de la OTAN si Putin no desescala? No voy a especular sobre eso. ¿Hay alguna cosa en particular que Vladimir Putin esté buscando para tomar esta decisión? Pienso cosas que él no puede conseguir. Ayer, el gobierno ucraniano pidió desconfiar de las previsiones apocalípticas al considerar que las posibilidades de una solución diplomática con Rusia son muy superiores a las de una escalada militar. Al mismo tiempo, diplomáticos trabajan para intentar persuadir a Moscú de retirar las tropas de la frontera con Ucrania. Rusia niega cualquier intención de invadir el país vecino y afirma que solo quiere garantizar su seguridad. Y ahora nos vamos a Costa Rica. Se llevaron a cabo elecciones presidenciales. Hasta esta madrugada, el expresidente de centro izquierda, José María Figueres, lideraba el conteo de votos de la primera vuelta con más de 60%, una diferencia de más de 10 puntos porcentuales sobre sus principales rivales. Todo indica que irá a balotaje con uno de los dos candidatos conservadores que se disputan en segundo lugar. El combate a la pobreza se hace con crear oportunidades de trabajo y de eso yo sé cómo se hace. Y de Costa Rica subimos a Canadá. El alcalde de Ottawa declaró estado de emergencia en la capital canadiense debido a las protestas contra las medidas sanitarias que han tenido paralizada la ciudad desde hace más de una semana. Las manifestaciones se extendieron este fin de semana a otras grandes ciudades de Canadá mientras decenas de camiones y manifestantes mantenían paralizado el centro de la capital. Y del otro lado del continente, mientras que en Austria la vacunación es obligatoria contra el coronavirus, ya esto es una realidad para los estrecos. ¿Usted qué opina? En Austria la vacunación anticovid es obligatoria para los mayores de 18 años desde el sábado. El gobierno optó por hacer forzosa la vacuna pese a las fuertes críticas a diferencia de sus socios europeos. Sin embargo, la tasa de inmunización no ha avanzado mucho y se mantiene en cerca del 70% de la población. En estos momentos en Viena estamos vacunando a unas 7 mil personas al día de media. El 10% de estas vacunas son primeras dosis y el 70% son terceras dosis. Pudimos registrar un ligero aumento alrededor del 9% en comparación con la semana pasada. En los centros de vacunación de Viena algunos aplican la tercera dosis sin estar convencidos solo para evitar el vencimiento de su certificado de vacunación. Gran parte de la población permanece fuertemente en contra. Todos deberían poder hacer lo que quieran con su cuerpo y vacunarse o no, porque la vacunación nunca ha sido obligatoria, excepto una vez para la viruela. Pero eso fue después de la guerra. En la fila algunos están a favor de la inmunización obligatoria. Estoy feliz de que haya vacunación obligatoria y deseo que esto también se aplique en otros países europeos, tal vez incluso en todo el mundo, para que esta terrible pandemia finalmente pueda detenerse. Más de 60% de los austríacos apoyan la medida según una encuesta reciente. La ley aplica para todos los mayores de edad, excepto para las mujeres embarazadas, personas que contrajeron el virus hace menos de 180 días y otros por razones médicas. Los controles comenzarán a aplicarse a mediados de marzo con la aplicación de multas de entre 685 a 4100 dólares que serán condonadas si la persona se vacuna en las siguientes dos semanas. Miren, buenas noticias. Un equipo de científicos en Sudáfrica fabricó una copia de la vacuna de Moderna contra el COVID-19. Según investigadores, este logro podría ayudar a aumentar las tasas de vacunación en África. Actualmente, el continente tiene la tasa de inmunización más baja del mundo. La compañía que desarrolló esta nueva vacuna dice que espera comenzar los ensayos científicos en noviembre. Pero bueno, regresamos aquí a México. Vamos a ver cómo avanza el coronavirus en el país. El viernes terminamos este programa con 5.068.985 casos confirmados de COVID-19 en México. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 5.151.525 casos acumulados, 82.540 casos entre viernes, sábado y domingo. En este fin de semana se sumaron 1.405 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 309.546 en cifras oficiales. Seguimos en la fase 3 de la contingencia sanitaria. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el tercer semáforo epidemiológico del 2022 no coloca entidades en rojo. Sin embargo, el color naranja ya abarca 15 estados y el amarillo 13, entre ellos la Ciudad de México. Solo Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Campeche lograron mantenerse en verde. Este semáforo, recuerde, debe estar vigente hasta el 20 de febrero, por eso, cuídese mucho. Y a pesar de estas cifras de que siguen representando que hay casos todavía de COVID-19, contagios y muertes por lo mismo, autoridades del patronato de la Feria de León, Guanajuato, se habían comprometido a evitar aglomeraciones, pero mire, ahí están las imágenes, hablan por sí solas, no han cumplido. Durante el fin de semana, cientos de personas acudieron al recinto ferial en donde podemos ver ausencia de sana distancia, de cubrebocas también. Las grandes concentraciones se registraron en, ahí estamos viendo algunas imágenes, las zonas de conciertos, también donde vendían la comida, pero miren, como si no hubiera coronavirus. Panorama, imagen similar, se vivió en la ciudad de Oaxaca, donde miles acudieron al concierto del cantante Enrique Búmburi, quien presentó su tour 2022. En plena transición del color verde al amarillo del semáforo epidémico de COVID-19, cientos de fans acudieron al concierto del cantante español Búmburi, celebrado en el auditorio Guelaguetza de la ciudad de Oaxaca. Por favor, trae su certificado de vacunación a la mano y su prueba negativa de COVID, por favor, digital o impresa. Los organizadores del evento anunciaron que para ingresar era necesario presentar una prueba negativa de COVID-19 o certificado de vacunación, pero las prisas y la mala organización hicieron que el personal de seguridad encargado de revisar los documentos digitales o impresos ni siquiera acotejar el nombre de la persona con una identificación oficial o la fecha de la prueba negativa. Yo llevo la de prueba COVID para más seguridad. Esa me la hice ayer en la tarde. Ajá, la prueba de COVID, nada más de las vacunas. Algunos acudieron solo con el boleto, pero entre la multitud, un laboratorio particular instaló un módulo de pruebas rápidas para los asistentes. Del 24 de enero al 4 de febrero de este 2022, Oaxaca acumuló 9,648 contagios positivos de COVID-19, de los cuales 126 corresponden a la variante Ómicron. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Y mire, el próximo lunes, 14 de febrero, va a iniciar la aplicación de terceras dosis de refuerzo para adultos de 30 años y más de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Sin embargo, el gobierno capitalino informará hasta el día 11 cuáles van a ser las sedes y la vacuna que se les va a aplicar. Es necesario que lleven una identificación oficial, el formulario de vacunación también, además del comprobante de domicilio y del esquema de vacunación completo de al menos hace cuatro meses, recuerde, es decir, antes del 8 de octubre. Los detalles de esta jornada van a poder ser consultados en la página vacunación.cdmx.gob.mx. ¿Y cómo vamos con la vacunación? Le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que este fin de semana se aplicaron 495.417 dosis en el país, así el total de personas vacunadas hasta el momento es de 83.893.768, ya sea con una o dos dosis, lo que corresponde al 89% de la población, pero mayor de 18 años. y el viernes el presidente López Obrador agradeció al embajador de Estados Unidos en México, aquí en Salazar, por su postura respecto a que es necesaria una reforma en el sector eléctrico de nuestro país. esta fue la reacción del presidente. Yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación. Él fue legislador en Estados Unidos, senadores de la República, él sabe como lo expresó que es necesario revisar el marco legal constantemente. Pero, después de sus declaraciones y después de este reconocimiento del presidente, el embajador Ken Salazar aclaró que sus prioridades o una de ellas las más importantes en México es atender los intereses de inversionistas y empresas estadounidenses para que exista piso justo y parejo. Enfatizó que Estados Unidos respeta la soberanía de México y confía en que sean cumplidos los compromisos adquiridos bajo el T-MEC al considerar cambios al sector energético. Y después de que Ken Salazar aclaró su postura, también hubo una reacción del subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ryan Nichols, aseguró que su país le interesa que México cuente con energías verdes y confiables, además de que las inversiones estadounidenses reciban el mismo trato que las inversiones mexicanas. ¿Qué le parece? Vamos a los dineros. El dólar, 20 pesos con 6 centavos a la compra y 21 pesos con 21 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 74 centavos a la compra y 24 pesos con 45 centavos a la venta. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gustazo me da saludarlos, 6 con 20 minutos y tenemos información muy importante sobre lo que va a suceder hoy y es que, ¿qué cree? Que seguimos hablando del frente frío número 28, así es. Es un sistema frontal que no se ha querido ir, está con características de semiestacionario en el centro y sur del Golfo de México, dejando un claro evento norte hacia el Istmo Golfo de Tehuantepec y también en la zona sur del Golfo, es decir, Veracruz, Tabasco y Campeche mantendrán vientos de 80 a 100 kilómetros por hora y yo le platico que este sistema frontal en lo que se va, es decir, todavía se mantiene hoy, va a seguir dejando tanto las rachas de viento fuerte como la actividad de lluvia en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, en Veracruz. Se mantendrá inestabilidad por el paso de este sistema frontal. Después de la tormenta, la quinta tormenta invernal de la temporada en Baja California, en Sonora y en Sinaloa, los cielos estarán más despejados, las temperaturas por la tarde aumentarán, pero nuestras condiciones de nublados y de inestabilidad tanto en el norte como en el noreste continuarían. Esto es en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y partes del oriente de Yihuahua se mantendrán cielos nublados, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, además de la nubosidad con temperaturas bastante, bastante frías por la masa de aire frío que ha dejado detrás este sistema. Monterrey, Nuevo León, hoy alcanzará 13 grados centígrados mínimos de 5, era lo que le platicaba. Este frío continúa también en Yihuahua Capital. Estamos hablando de números negativos, menos 3 grados alcanzando 11 en el transcurso de la tarde, Hermosillo, Sonora 28 con sol, Mexicali 24 y Tijuana 25. Los cielos estarán completamente despejados. En Durango nos vamos a 15 grados, claramente es una mañana de menos 2, estamos hablando que la masa de aire frío sigue favoreciendo condiciones de nevadas en zonas altas y de montaña tanto de Durango como de Yihuahua como de Sonora. Másatlán, Sinóra 26 grados centígrados con sol, La Paz va a mantener una máxima de 23, Zacatecas menos un grado centígrado esta mañana, San Luis Potosí alcanzará 17 grados centígrados con una mañana de 4 grados y hoy por allá esperamos pronóstico de lluvia en Puebla. ¡Qué chula es Puebla! Mandamos muchos besos, máximas de 22, mínimas de 9 y los cielos estarán parcialmente nublados. Acapulco Guerrero se va a los 29 grados centígrados con sol, Morelia 23, Vallarta 26 y también mantendremos excelente clima en zona de costa del centro occidente. Bien, pues en Tampico, Tamaulipas, gran puerto, fíjense nada más de donde es originaria Samy Rocks, máximas de 17 grados, mínimas de 12, se mantendrá pronóstico de lluvia para el día de hoy por efecto de sistema frontal hoy todavía muy inestable. Ciudad de México alcanzará 22 grados con mínimas de 8 y los cielos estarán parcialmente nublados, Querétaro 23 y Guadalajara 24 grados. En el Golfo de México, bueno, Villahermosa hoy con lluvia, máximas de 26 grados centígrados, Campeche 26 también con pronóstico de tormentas, tormentas en La Blanca Mérida con 28 grados, Veracruz Puerto estará soplando el evento norte bastante fuerte de 80 a 100 kilómetros por hora, las rachas y en Tuxlaucteres, Chiapas y en Oaxaca del lado del Pacífico vamos a ver las temperaturas. Bueno, Chiapas casi los 30 grados centígrados, Cancún se mantendrá en 28 mínimas de 20 y Oaxaca alcanzará 28 sin lluvia. Es buen clima excepto en zonas donde le digo que va a llover en Chiapas y en Campeche, mucho cuidado porque es lluvia bastante fuerte. Queridísima Steph, vámonos contigo del otro lado del estudio, tú tienes más información. Luego de que estudiantes normalistas se enfrentaron a elementos de la Guardia Nacional a quienes les dejaron ir un tráiler a toda velocidad, la alcaldesa de Acapulco Avelina López dijo que no se puede castigar a nadie porque el tráiler circulaba solo. Detalló que los normalistas no son delincuentes y se debe ser empático con su movimiento. En la autopista Tintal Playa del Carmen en Quintana Roo, un autobús con 40 pasajeros chocó contra un camión de volteo. El autobús terminó volcado y varias personas salieron proyectadas. Ocho pasajeros murieron, cinco hombres y tres mujeres y 20 más resultaron heridos. Un juez de control del reclusorio Sur determinó que el delito de uso indebido de funciones por el que está procesada Rosario Robles no ha preescrito, por lo que la ex titular de la Sede Sol continuará presa en el penal femenil de Santa Marta Acatitla en la Ciudad de México. Y vea lo que está sucediendo en Estados Unidos en Nueva York ante la demanda que tienen las aplicaciones de comida en la Gran Manzana cada día es más común ver a mujeres en bicicleta repartiendo los alimentos. Vea de qué estamos platicando. En un gremio hasta ahora dominado por los hombres cada vez más son los rostros de mujeres que se suben en sus bicicletas y se ganan la vida entregando comidas en la Gran Manzana. A veces nos confunden con hombres y por ejemplo a mí me han dicho ¿qué pasa compa? Y yo no, soy comadre y este como que no nos respetan mucho o nos miran como también como que ustedes no saben porque es mujer o en restaurantes a mí me han dicho ¿estás segura que te lo puedes llevar? Por el hecho de ser mujer porque a veces es una orden grande y yo le digo sí, me lo puedo llevar ¿por qué no? Como Claudia ya son más de 50 mujeres que hacen parte de la Organización de Liberistas Unidos la gran mayoría de origen mexicano y quienes a diario pasan dificultades y hasta arriesgan su vida en este oficio Ya me han dado dos veces un carro a uno me dio que me tiró y sí sentí que me había desmadrado pero gracias a Dios no y el otro para yo evitarlo me tuve que era dar contra la pompa del agua Sin embargo la posibilidad de manejar sus horarios es algo que atrae cada vez más a más madres de familia De mi trabajo viven mis tres hijos tengo tres hijos e incluso tengo a mis padres en México igual yo los apoyo a ellos Sé que cada vez son más y más mujeres que ven el delivery ese trabajo como una opción para poder proveer a sus familias y obviamente como mujer pues se enfrentan muchos desafíos una de esas es acceso al baño algo tan esencial algo tan básico pero tan importante especialmente uno como mujer también muchas de las compañeras que decidieron hacer ese trabajo es por la flexibilidad porque les permite pasar tiempo con sus hijos asistir a la escuela de sus hijos Ser repartidora de comidas implica encontrar una bicicleta apta para mujeres tal vez más pequeña y menos pesada usar un casco de talla para mujeres al igual que guantes y zapatos especiales para los diferentes climas y también pagar una cuota de mantenimiento ahorita en la temporada de nieve eso es lo que perjudica mucho las llantas se quebran los pedales con la sal se ponchan a veces tres veces por mes yo digo que en un mes son como unos 700 a 800 conscientes de las dificultades de este oficio en donde sus trabajadores son considerados esenciales el estado de Nueva York aprobó un paquete de leyes que les mejora sus condiciones laborales nos aprobaron el derecho de pasar al baño el derecho de elegir nuestras distancias para en las aplicaciones y el derecho de de ver nuestras propinas porque a veces los restaurantes nuestras propinas a veces los restaurantes no los quitan o la explicación no nos las pone aunque la gran parte de estas leyes ya entraron en vigencia el próximo 22 de abril podrán escoger no hacer entregas en vecindarios peligrosos y además de las propinas recibirán un salario mínimo para imagen Ángela González 6 de la mañana con 42 minutos que bueno que continúen con nosotros les recuerdo que a través de arroba imagen sea tenemos una pregunta y lo invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales dígame tras lanzar un tráiler sin conductor a guardias nacionales el gobierno federal debería aplicar mano dura contra los normalistas que dicen que dice México pues aquí está si dice el 97% no dice el 3% nuestras redes sociales muy sencillo arroba imagen sea síganos aquí está en Twitter Facebook e Instagram y bueno ahí estaremos colgando información para que usted también esté informado a través de estos medios digitales voy contigo Paco gracias Marlene y bueno al regresar de la pausa vamos a ver como un par de ratas asquerosas aprovecharon el descuido de una mujer para arrebatarle el teléfono pero ya estaban en la mira no se saldrían con la suya ya lo sabe el que la hace la paga Carlos Jiménez al regresar de la pausa vamos ahora a Yecapixtla en Morelos donde el exalcalde de Ocuituco y excandidato también del partido del trabajo a diputado local Hugo Bobadilla fue baleado en un restaurante esto sucedió el sábado por la tarde ahí sobre la carretera de México a Cuautla a la altura de la colonia Nueva San Francisco llegaron dos sujetos en una motocicleta y abrieron fuego un acompañante del político también resultó herido ambos fueron trasladados a un hospital en mayo pasado Hugo Bobadilla ya había sido atacado tras un acto de campaña dos ratas ya estaban en la mira de las cámaras de seguridad del C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México le robaron el teléfono celular a una mujer que estaba desprevenida pero como ya los venían siguiendo las ratas no se salieron con la suya el que la hace la paga es el momento justo en que un par de ladrones le roba su teléfono celular a una mujer aprovechan que lo lleva en la mano y está distraída para pasar rápidamente en su moto y así arrebatárselo en un instante sucedió hace unos días en la zona de la Merced en Ciudad de México un lugar en el que día y noche hay centenares de personas haciendo compras cifras oficiales revelan que desde 2018 el robo de teléfono ha ido a la baja en la capital del país en aquel año se registraron 21 mil 722 robos aquel día apenas fue asaltada la mujer pidió ayuda a la policía por medio de un botón de emergencia de inmediato desde el centro de monitoreo de la ciudad agentes de la policía capitalina comenzaron a rastrear la moto en la que iban los delincuentes y así los vieron pasar en su fuga alejándose del lugar del atraco mientras huían agentes de los sectores aledaños recibieron el reporte de búsqueda somos agentes del sector consulado vía radio C2 Norte nos informa de dos sujetos que van a bordo de una motocicleta los cuales acaban de desapoderar a una persona de sus pertenencias en las calles de la colonia centro con el monitoreo de C2 Norte y con el apoyo de los compañeros nos enfocamos en la búsqueda de los mismos son las calles de la colonia Morelos y hasta aquí buscaban llegar aquellos ladrones para esconderse así los captaron las cámaras de la ciudad mientras iban a toda velocidad por un instante creyeron que lo habían logrado observe que ya no llevan prisa incluso se detienen por instantes en el semáforo rojo como si nada les preocupara estaban ya en la colonia Morelos cuando se lo reportaron a los agentes delincuentes en campo derivado de los hechos iniciamos la búsqueda y localización de los delincuentes y vía C2 nos indican que se dirigen sobre ferrocarril de cintura por lo cual nos aproximamos la cámara nos indica que viene sobre ferrocarril y en este lugar los interceptamos los uniformados se apresuraron para ir tras ellos así los vio aquella cámara por lo que de inmediato le cerraron el paso a la moto ya no pudieron ir a ningún lado luego de esta persecución los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron estos dos delincuentes entonces descubrieron que eran vecinos de aquí de la colonia Morelos y que buscaban llegar aquí para esconderse en una vecindad al final no lo lograron si usted lo reconoce denuncios se trata de Donovan y Joshua al momento de su captura los agentes les decomisaron el teléfono robado y la moto en la que andaban que también resultó ser robada así lo sometieron esposaron y subieron a las patrullas de la policía gracias al operativo coordinado desde el centro de monitoreo de la ciudad y a la rápida reacción de los agentes en campo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana esa tarde los dos ladrones acabaron arrestados y es que el que la hace la paga para imagen Carlos Jiménez el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles va a iniciar operaciones recuerde el próximo 21 de marzo cuál va a ser el primer vuelo que estará recibiendo vamos a ver la siguiente información el próximo 21 de marzo el aeropuerto internacional Felipe Ángeles despegará con ocho operaciones comerciales la primera a las 11 horas Viverbos que tiene las rutas de Guadalajara y Monterrey reportó este fin de semana que llevaba un promedio de venta de 740 boletos y 1521 volaris que tiene Cancún y Tijuana el primer vuelo no sale llega procedente de Guadalajara a las 11 de la mañana a las 11 y media esa aeronave sale de regreso a Guadalajara con más pasajeros se inicia con un capital de 952 millones de pesos y de acuerdo con sus planes buscará tener su punto de equilibrio costo-beneficio antes de que concluya la presente administración ¿cómo está el asunto de las finanzas? ¿qué número de pasajeros necesitamos nosotros para poder llegar al punto de equilibrio y empezar a generar utilidades? necesitamos tener un promedio de 120 operaciones diarias esas 120 operaciones en números redondos puede ser un poco abajo un poco arriba serían 5 millones de pasajeros al año y con eso estamos asegurando la rentabilidad de la empresa la tarifa por uso de aeropuertos será a la mitad de lo que cuesta en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la autorización que obtuve es un 50% menos de lo que se paga en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México aquí van a pagar ustedes 245 pesos con 30 centavos para la TUA nacional y 465 pesos con 77 centavos para la TUA internacional ese es un beneficio directamente para el pasajero el estacionamiento para pasajeros con capacidad de 4 mil 72 cajones será administrado por la empresa AIFA e inicialmente tendrá un costo 40% menor al de la Ciudad de México el hotel que se construye a un costado de la terminal será operado por la cadena Holiday Jean y tendrá una categoría de 4 estrellas la terminal contará inicialmente con 262 espacios comerciales en el interior por las que se han recibido hasta el momento 324 cartas de intención de empresas y comerciantes que concursan por los mismos los que tendrán rentas diferenciadas para imagen David Vicenteño parecía que todo iba a quedar en un susto Marruecos lloró la muerte de Ryan el pequeño que quedó atrapado durante 5 días en el fondo de un pozo en una región pobre al norte del reino Alubita su padre estaba reparando el pozo y él decía solo le descuide un segundo la vista a mi hijo y eso bastó para que cayera Marruecos lloró ayer la muerte del pequeño Ryan de apenas 5 años cuyo cuerpo fue rescatado sin vida el sábado el niño estuvo atrapado durante 5 días en el fondo de un pozo de 32 metros de profundidad en una zona pobre del país la fecha del funeral aún no se ha fijado pero según la tradición musulmana debería ser rápido tampoco hay un informe oficial sobre la necropsia es un desastre para todos los marroquíes y esperamos que el alma del niño que perdió la vida en el pozo descanse en paz deseamos a los padres y familiares paciencia y consuelo en primer lugar agradecemos a las autoridades y a todos los que colaboraron en el rescate hicieron un gran esfuerzo y esta excavación no es fácil especialmente a esta profundidad los trabajadores hicieron un gran trabajo y esperábamos que terminara con éxito y así fue pero las condiciones el pobre chico a esa profundidad falta de oxígeno y polvo tal vez tuvo complicaciones por la caída tras recibir la noticia de la muerte de Rayan los padres del niño hablaron con la prensa queremos agradecer a todas las personas que nos ayudaron a las autoridades y a todos muchas gracias alabado sea Dios que tenga piedad de los muertos gracias esto fue para nosotros alabado sea Dios gracias a todos por todo alabado sea Dios en el Vaticano después del rezo del Angelus el Papa Francisco comentó el caso hoy me gustaría mencionar dos cosas hermosas en Marruecos como toda la gente se unió para salvar a Rayan fue hermoso ver a toda la gente junta trabajando para salvar a un niño pusieron todo lo que tenían en el rescate lamentablemente el niño no resistió Rayan fue sacado del pozo a través de un túnel excavado por los rescatistas el niño incluso fue trasladado a una ambulancia pero poco después se confirmó su muerte y bueno este viernes estos aspirantes a maestros o maestros en ciernes que son aspirantes a ser maestros del desmadre porque vean nada más lo que hicieron pretendían tomar la caseta de Palo Blanco en la autopista Cuernavaca Acapulco se enfrentaron a la Guardia Nacional y a policías estatales y de verdad por milagro no ocurrió una tragedia de grandes dimensiones porque no les importa a estos señores después del enfrentamiento que dejó 17 elementos de la Guardia Nacional heridos y 20 policías estatales se dio a conocer que fueron decomisados varios explosivos de fabricación casera los cuales eran trasladados en el porta equipajes de los dos autobuses en los que llegaron los estudiantes a la caseta de Palo Blanco y los cuales mantenían retenidos en la normal de Ayotzinapa y todavía de verdad se atrevieron a decir que ellos nada más iban en son de paz que no traía nada ya traían preparadas las piedras hasta en cajas de plástico no tienen abuela de verdad estos señores normalistas que son maestros en cierne maestros del despapá y eso es lo que les gusta y esta mujer que tiene un conocimiento de derecho preclaro yo creo que es doctora la alcaldesa de Acapulco la señora Avelina López generó polémica por sus comentarios por luego de asegurar que no se puede castigar a nadie porque el trailer iba solo si no traía chofer detalló que los normalistas no son delincuentes y se debe de ser empático con su movimiento al justificar su actuar por la desaparición de sus 43 compañeros de Ayotzinapa además consideró que las fuerzas federales deberían de enfocarse en contra de la delincuencia yo creo que usted no tiene ni la menor idea que es delincuencia ya nos lo demostró dice que la calor es lo que provoca la violencia también dice usted cree que el tomar una caseta no es delincuencia pues por eso está Acapulco hecho un desmadre señora por eso verdaderamente la gente ya no estamos yendo a Acapulco precisamente porque usted no tiene ni idea entonces esto quiere decir que si alguien avienta una piedra y le rompe la cabeza a alguien pues tampoco la piedra la iban llevando pues se aventó no lo mismo si una bala sale de una pistola pues la bala no la van cargando y la bala no mata dicen que mata la velocidad entonces no le podemos entender pero se ve que usted no le entiende a esto o sea si la guardia nacional se está encargando de prevenir los delitos como es la toma de una caseta a lo mejor usted no lo entiende y por eso de verdad Acapulco sigue así pero bueno esta misma Avelina López la misma alcaldesa es la que pidió a los periodistas no difundir los hechos violentos en Acapulco porque se genera alarmismo entre el turismo y la calor es lo que causa la violencia allá en la ciudad es que hay harta calor Cristal y no acaba ahí Paco porque luego de estos enfrentamientos del viernes los normalistas de Ayotzinapa hicieron una marcha la tarde del sábado esto en Chilpancingo ahí terminaron en un mitin en el antimonumento a los 43 los estudiantes aseguraron que lo que sucedió en la caseta de palo blanco fue una represión del estado a su protesta pacífica dijeron en la que solamente pretendían repartir volantes informativos a los automovilistas cuando fueron agredidos por parte de los guardias nacionales y que ellos solamente se defendieron con piedras y palos eso sí sobre los explosivos artesanales que les decomisaron y el trailer que arrojaron no dijeron pero absolutamente nada ¿cómo es posible que no se volteen a ver a unos simples estudiantes que solo no teníamos para defendernos piedras y palos que estaban alrededor denos la justicia a nuestros 10 caídos que han existido a lo largo de la normal de Ayotzinapa y regresen a nuestros 43 compañeros desaparecidos con vida entonces así dejaremos de estar haciendo nuestras actividades y ahora nos vamos a Tijuana en Baja California donde la noche del sábado fue asesinado Marcos Ernesto Islas el hijo del columnista Marco Antonio Islas sujetos armados llegaron le dispararon afuera de su casa de su domicilio y ahí dejaron una narcomanta en un principio se había dicho que Marcos pertenecía al gremio de periodistas pero su familia aclaró que no trabajaba en ningún medio de comunicación mientras tanto la Fiscalía General del Estado informó que ya hay una persona capturada Joxar Fidel presunto asesinato presunto asesino de Marcos Islas y de forma extraoficial se sabe que al momento de su detención tenían su poder mensajes con advertencias del crimen y bueno precisamente después de que ocurrió este lamentable asesinato pues se volvió tendencia en redes sociales no solo por el hecho de señalar si era o no periodista sino porque nuevamente es un muerto más en esta administración y en este país donde no pasa nada en un principio si hubo toda esta situación de si era o no era periodista y hubo también un enfrentamiento y un diálogo constructivo en las redes sociales de si era o no era periodista claro pero bueno finalmente le están dando muchísimo peso al tema de las cifras entre si era o no era periodista si se contaba como un asesinato más de un periodista y no tanto al hecho de que qué está pasando en este país donde todos los días tenemos que dar este tipo de noticias no se trata de si tiene un membrete o no se trata de que es un muerto más exactamente estoy de acuerdo pero bueno antes de que los familiares aclararan y se diera la noticia si era periodista o no las quejas en redes sociales de que hubiera un periodista más asesinado pues se volvieron esto que vamos a leer Ale Metz otro periodista más asesinado en el país qué temerario ser comunicador en un país en el que más que arreglar la realidad lo que se hace es matar a quien la expone hoy fue Marcos Ernesto Islas Flores mañana podría ser cualquiera tristes momentos para la comunicación descansa en paz así es bueno tenemos más este es de Julia Jiménez dice condeno al asesinato esta madrugada en Tijuana del periodista Marcos Ernesto Islas Flores es el quinto periodista asesinado este año ya basta de periodistas asesinados mis condolencias y solidaridad a sus familiares periodistas y amigos qué bueno no sabemos en realidad qué tenía que ver su él era familiar directo de periodistas importantes hijo de un columnista y sobrino también de otro muy importante allá en Tijuana así es entonces digo hasta la fecha no se ha dicho por qué lo mataron o en qué estaba inmiscuido pero bueno pero su familia ya desmintió que no estuviera ligado al periodismo que eso es importante también para que no se dé una discusión falsa Edido Libares toda mi solidaridad con la familia y amistades de Marcos Islas Flores ya son tres periodistas asesinados en el 2022 el Estado mexicano sigue faltando su deber de garantizar la vida y la seguridad de las personas que ejercen en el periodismo bueno ahí está y el último que de los que pusieron al día de ayer dice Rubén Rivera Marcos Ernesto Islas Flores fue asesinado en Tijuana los gobiernos no hacen nada para protegernos en este país nada periodismo en riesgo pero es lo mismo sea sonó periodista qué miedo salir a la calle y en Baja California van dos sí bueno si fuera en este caso Marcos Ernesto y también hace dos semanas estuvimos platicando de Toledo van tres el fotoperiodista Lourdes Maldonado y Lourdes claro y el que trabajaba en el despacho también nuestro compañero que trabajaba en el despacho pero pues bueno ojalá ojalá ya no siga siendo tendencia este tema ojalá terminen los asesinatos en este país y aumente la seguridad gracias Marlene ¿qué? Sammy Sammy Ross adelante Sammy gracias Paco muy buenos días gente linda se nos está yendo por un minuto la hora del café pero entre 7.5 7.10 así que en este corte comercial se me prepara un cafecito para iniciar con toda la actitud del día y vemos territorio nacional sistema frontal número 28 de la temporada que aún no se quiere ir se está desplazando muy lento porque está con características de semistacionario en el centro y sur del Golfo de México hoy favorecerá lluvia en Veracruz Tabasco, Campeche y hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec esperamos rachas de viento de 60, 80 y hasta 100 kilómetros por hora que se van a ir intensificando en el transcurso del día y que van a desaparecer también el día de hoy detrás del sistema frontal la masa de aire fría en el noreste y en el norte del país favorecen que las temperaturas continúen más cercanas a los 0 grados centígrados al despertar y continuamos con la caída de nieve en Durango en Sonora en Chihuahua en Coahuila por allá se van a mantener las temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados toda la región noroeste y norte del país mucho cuidado Tamaulipas y Nuevo León mantendrán temperaturas más cercanas a los 0 y 10 grados centígrados pero siguen siendo mañanas bastante frías Centro Occidente estará despejado lo mismo en el Valle de México nada más hay que salir de casa muy bien abrigado ahora las temperaturas aquí en la Ciudad de México capitalinos estamos en 8 grados centígrados y esperamos 22 en el transcurso de la tarde bueno el día de mañana esperamos lluvia con 6 grados centígrados al despertar ya estaríamos recibiendo efectos de sistema frontal número 28 y así nos quedamos para el miércoles con mañanas y noches muy frías entre 4 y 6 grados centígrados en Guadalajara, Jalisco tapatíos queridos muy buenos días les mandamos muchos besos gente linda y hermosa de por allá máximas de 24 grados mínimas de 6 los cielos estarán parcialmente nublados y más despejado para miércoles mitad de semana pero también mucho más frío son 4 grados Monterrey Nuevo León Regios de mi corazón muchos besos son 13 grados centígrados hace frío ay ay si hace frío hoy tienen frío desde hace prácticamente dos días 5 grados centígrados esta mañana mañana estaremos esperando 18 grados centígrados y estas condiciones al despertar entre 7 y 8 grados en Querétaro ¿cómo están? les mandamos muchos besos y abrazos a mi gente linda y rockera musicalmente conocedora máximas de 22 grados mínimas de 4 cielos parcialmente nublados en Querétaro nos vamos así con 20 grados centígrados para martes y miércoles aunque las mañanas si se da cuenta están rondando 0 grados centígrados sistema frontal 28 si estuvo muy rudo escuchen nada más este dato los científicos han encontrado plásticos en la fosa de las marianas el lugar más profundo de la tierra con una profundidad máxima de 10 mil metros también se han hallado microplásticos en el hielo que rodea Canadá y la isla de Etzpiksberg en Suecia que se supone han llegado por el aire lo que significa que la gente respira plástico de forma continua esto es lamentable mi querido Paco vámonos contigo del otro lado del estudio gracias a mí 70 años de la reina en el trono Isabel II se ha convertido en la cuarta persona en la historia en llegar a un reinado de 7 décadas sin duda un fenómeno que nos toca testiguar regresamos con los festejos de la reina de platino y bueno la reina Isabel II de Inglaterra celebra este año su jubileo de platino es decir cumple precisamente 70 años como reina del Reino Unido pero aunque usted no lo crea no es la monarca más longeva de la historia Isabel II ocupa la cuarta posición como la monarca más longeva de la historia con 70 años el 9 de septiembre del 2015 superó a su tatarabuela la reina Victoria como la monarca que más tiempo estuvo en el trono de Reino Unido de la Gran Bretaña por supuesto también en tanto su hijo Carlos ya es el heredero que más tiempo ha tenido que esperar para ser rey en la historia de Inglaterra eso también es importante el quinto lugar de esta lista y aunque usted no lo crea y para muchos es una sorpresa lo tiene el rey Pacal estuvo 68 años y 33 días en el poder el rey Pacal precisamente estuvo desde el año 615 hasta el 683 en el señorío de Bacal cuya sede era la Camja hoy en día conocemos este lugar como Palenque en el norte de Chiapas aquí en el sureste de México Pacal gobernó como ya le decía 68 años y 33 días ahora vamos a ver quienes ocupan los primeros tres lugares el rey Juan María Francisco Plácido en el segundo de Liechtenstein posee el tercer reinado más largo de la historia con 70 años y 91 días nació en Bohemia y gobernó sin estar en Liechtenstein ni un solo día desde el 2 de noviembre de 1980 y de 1858 hasta el 11 de febrero de 1929 en Checoslovaquia este rey nunca se casó y lo sucedió su hermano menor precisamente Francisco I quien solo gobernó nueve años y fue el primero en visitar el país estableciendo contacto con su población de no creerse que haya reyes que ni siquiera estén ahí el rey Bumbol Abdulayeg llamado el Grandioso fue el noveno rey de la dinastía Chakri también conocido como Rama IX nacido en los Estados Unidos en 1927 y que gobernó Tailandia desde el 9 de junio de 1946 tras la muerte de su hermano Rama VIII y hasta el día de su muerte el 13 de octubre del 2016 manteniéndose en el trono precisamente 70 años con 126 días el segundo monarca más longevo de la historia apareció encabezando un ranking de la revista Forbes sobre los 15 monarcas más acaudalados del mundo con una fortuna estimada en 35 billones de dólares así como lo escucha y el que es el ganador el rey Luis XIV de Francia y de Navarra copríncipe de Andorra conocido como el rey sol es el monarca que posee el título de más reinado bueno el reinado más largo en la historia con 72 años y 110 días la razón es muy sencilla se convirtió en rey tras la muerte de su padre Luis XIII el 14 de mayo de 1643 cuando tan solo tenía 5 años por lo que su madre Ana de Austria gobernó el país con el paso de los años el rey sol se convirtió en el ejemplo más claro de absolutismo incluso hay una frase que la Francia soy yo fue un rey guerrero tanto en lo político como en lo religioso embelleceó París aunque hizo del palacio de Versalles su residencia gobernó también pues bueno parte del mundo y llevó el idioma francés y la cultura francesa a dominar el planeta a grado tal que Voltaire denominó su reinado como el gran siglo así que pues bueno así están las cosas este año precisamente Isabel II podría alcanzar el segundo lugar con el reinado más largo de la historia así que pues bueno podría estar ahí igual que Rumbol Abdulayaj Rama IX con 70 años y 126 días el 8 de mayo como ya le digo alcanzaría el reinado de Juan II de Lichtenstein mientras que el 12 de junio 10 días después de celebrar su jubileo de platino alcanzaría el de Rama IX de Tailandia para alcanzar el primer lugar de la lista la reina necesita mantenerse en el trono hasta el 26 de mayo del 2024 igualando así al rey Sol y un día después el 27 de mayo del 2024 podría coronar la lista como la monarca más longeva de la historia de la humanidad así las cosas y mire la reina Isabel II celebró sus 7 décadas de reinado en la intimidad marcó el momento con el inesperado anuncio de que quiere que Camila la esposa del príncipe Carlos sea llamada reina consorte cuando llegue el momento de que su hijo se convierta en rey en Inglaterra a la Santa Sede el Papa Francisco también condenó la mutilación genital femenina y la trata de mujeres para la prostitución calificándolas de humillantes afrentas a la dignidad de la mujer e instando a las autoridades a hacer todo lo posible para acabar con ambas prácticas según las Naciones Unidas la mutilación genital femenina se concentra en una treintena de países de África y Oriente Medio pero también la practican poblaciones inmigrantes en otros lugares muchas de las niñas que vemos en la calle no son libres son esclavas de los traficantes que las mandan a trabajar y si no traen dinero las golpean hoy esto pasa en nuestras ciudades pensemos en ellos seriamente y bueno esta mañana le doy la bienvenida a este estudio al torero Miguel Aguilar que bueno tuvo un fin de semana de ensueño querido Miguel maestro ¿cómo estás? muy bien muchas gracias muy contento de estar aquí buenos días oye platicaba yo contigo en radio el viernes precisamente le dije ¿cómo soñaste tu alternativa? ¿cómo soñaste tu primer día en la México? bueno ya como matador de toros y me decías no pues yo tenía ahí alguna expectativa pero te imaginaste salir en hombros cortar dos orejas y digo no opacar pero finalmente hacer una pues bueno faena mucho más completa que el propio Juli con la fama que tiene a nivel mundial bueno uno siempre sueña a triunfar y realmente yo soñaba a triunfar soñaba en salir en hombros de la Plaza México pero al final los sueños y los hechos son totalmente diferentes y se superan yo nunca quiso opacar a nadie simplemente quise destacar yo y quise triunfar y así fue o sea ¿te hubieras imaginado en alguno de tus mejores sueños una alternativa como esta? este creo que supera totalmente todo porque un 5 de febrero al lado del Juli del Pallo una plaza con 35 mil personas a los 21 años así es para tener 21 años y enfrentarte como te enfrentas al toro se necesita un par de mil balas bueno hay que tener las cosas claras ¿de dónde? ¿cómo vas superando todo eso? para poderte enfrentar de esa forma para poder tener la calma de controlar al público y de controlar también que está en peligro tu vida bueno yo creo que es totalmente te acostumbras creo que es un proceso totalmente evolutivo uno va creciendo poco a poco va ganando confianza experiencia y eso hace que pues nosotros nos sintamos mejor delante del toro ¿no? al final el miedo pasa a un segundo plano el toro se llamó me parece que ay se me olvidó el nombre a mí también se me olvidó el nombre ¿cuál fue? o sea ¿qué fue lo que pasó entre tú y ese toro? pues bueno yo tenía mucha confianza en el toro él tenía muchas virtudes y yo tenía que explotarlas y como era mi última bala por decirlo así tenía que apostar sí o sí y la verdad que el toro tuvo esas virtudes y las exploté él fue un toro emotivo con movilidad con transmisión y tenía que torearlo bien y creo que la gente también agradeció esa entrega yo salí entregado y bueno matarlo y además de todo una buena cosa como el Juli regaló el toro antes de que tú lidieras a este creo que la gente estaba de buen humor estaban de buenas sí de hecho fue un momento muy caliente por decirlo así en la plaza cuando el Juli anuncia el toro de regalo pues yo brindo después al público y la gente ya estaba emocionada y eso pues evidentemente hizo que facilitara que la gente entrara a mi faena ¿en quién pensaste cuando estabas triunfando cuando te estaban llevando en hombros? en mí en lo que había disfrutado en lo que me espera de aquí adelante y en mi familia y me acuerdo que además de todo me dijiste una cosa el viernes cuando estábamos platicando en radio que te querías agradecer a ti mismo por todo lo que hiciste para llegar hasta donde llegaste y es bien válido ¿eh? sí a ver eso no creo yo creo que no lo hago de forma de egocéntrico ni mucho menos pero simplemente creo que uno como persona tiene que agradecerse también por aguantar muchas cosas por superarse a sí mismo y sin duda alguna yo soy parte de todas las personas también que me ponen y que están detrás y al pensar en mí pienso en todas ellas ya me acordé ¿cómo se llama? Apasionada Entrega Apasionada Entrega me lo dijeron en cabina sí, sí Apasionada Entrega oye ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que sigue maestro? ahora el 13 de marzo en Guadalajara Toreo con El Payo y luego Aladez una correa de Fernando Lamora y esperar que lo del sábado pues rinda frutos que se repita así será pues maestro muchísimas felicidades muchas gracias te agradezco mucho que estés con nosotros y a tus 21 años yo creo que la rompiste bastante importante el fin de semana muchas gracias gracias vamos así amanece buenos días señoras y señores 7 de la mañana con 35 minutos qué bueno que continúa con nosotros por supuesto arrancando esta semana de muy buen humor menos el Panchito se siente mal Panchito no es cierto aquí todos somos muy felices y amanecemos en Hermosillo Sonora donde usted va a poder visitar mire nada más y nada menos estamos viendo el Cerro de la Campana el símbolo más representativo de la ciudad tiene una vista panorámica espectacular y su nombre se debe al sonido que producen las rocas que lo conforman al ser golpeadas pero bueno ese no es el cerro estamos viendo ahí la Catedral de Hermosillo Sonora y muchísimas gracias a toda la gente que se levanta temprano que toma su fotografía se toma el tiempo de hacer arte con su cámara fotográfica ya sea del celular o del iPad o de lo que sea y nos envía estas hermosas imágenes ahí está Chuy Medina muchas gracias dice desde San Juan de los Lagos Jalisco y nos envía esta fotografía muy linda tan bonito San Juan de los Lagos qué tal ahí disfrutamos de esta vista panorámica de San Juan de los Lagos allá en Jalisco muchísimas gracias Chuy tenemos otro amanecer este nos lo envía Alex Mendoza y dice no es amanecer pero les dejo este bello atardecer desde la ciudad de Chihuahua un cordial saludo a todos muchísimas gracias besos hasta Chihuahua Alex Mendoza y si se vale claro que se vale también los atardeceres miren cómo no iba a tomar una foto de este cielo tan maravilloso Chihuahua y José Luis Ramos nos dice así amanece en Uruapan, Michoacán muchísimas gracias ahí lo tienen también muy bonito ahí cómo se ve el cielo al final de la calle gracias José Luis Ramos y cómo hacen para enviarnos sus fotografías pues la suben a su Twitter nos etiquetan arroba imagen sea hashtag amanece y nos dicen por supuesto dónde tomaron esa foto más información contigo Paco gracias Marlene y la adversidad ha determinado la historia de Juana Castellanos desde niña y ahora adulta ha vivido violencia intrafamiliar ella busca cambiar de vida y salir adelante por ella por sus hijos en los olvidados por supuesto le tenemos la historia de Juana al regresar de la pausa bueno la siguiente historia es de Juana Castellanos cuando niña fue víctima de violencia ahora adulta vive también violencia intrafamiliar a pesar de la adversidad pretende cambiar de vida salir adelante por ella por sus hijos ella es parte de los olvidados entonces ya vivía aquí en San Lorenzo Tezonco de Estapala de Milpanta y me vine para acá ya hace tiempo pero llegué aquí y pues me quedé sin trabajo no tengo empleo a veces estoy sin dinero por lo mismo estoy desempleada a veces ya no hay nada a veces pues le andamos pidiendo a la gente pues una pequeñita ayuda una sopa un arroz frijol tortillas duras pues a veces me voy ya pues a juntar botellas cartón el fierro el cobre lo que sale para pues para poder ayudarme hay a veces que yo me pongo a llorar por lo mismo de que pues mis hijos me piden de comer y pues yo no tengo nada que no me desespera que no me desespera que tenga paciencia que aunque sea este pues unos chilaquiles vamos a desayudar muchas cosas tristes de mi dentro de mi mucho sentimiento mucha tristeza primera porque cuando yo fui niña me secuestraron y me violaron y la segunda porque un señor que se botó mi mamá también iba a intentar abusar de mi cuando yo tenía la edad de mi hija y de ahí anduve en la calle rodando y y toda mi familia nos nos dieron la espalda cuando nos necesitábamos nos echaron a la calle porque ahorita yo la verdad que con este señor pues no no estoy bien no estoy bien porque cuando el toma es muy grosero muy grosero conmigo me dice que soy una una puta barata que yo no valgo la pena que maldice la hora que se botó conmigo mis hijos porque por mi fuera yo ya no estuviera yo ya no estuviera yo aquí me hubiera yo largado de aquí pero por ellos no me voy no yo prefiero mejor aguantarlo que sus hijos se estén arrascando subir en la calle o a que mi hija me le hagan algo y yo por ella me detengo por ella nada más porque es mujer tengo otra hija que no aparece está perdida en no sé si en los vicios o las drogas no quiere venir porque fue humillada igual que yo fue maltratada igual que yo yo sí quisiera que ella regresara Nelly Guadalupe quiero decirte que si me estás viendo que vengas a verme y que siquiera me vengas a decir que estás bien es lo único que quiero saber de ti si ya no quieres regresar adelante pero tan solo que vengas a verme y que me digas mamá estoy bien no te preocupes me siento abandonada por todos y por mi familia y pues ya no ya no quiero seguir así yo quiero cambiar de vida y no depender de ningún hombre ni de nadie más que ser una mujer trabajadora y echarle ganas por mí y por mis hijos que gran trabajo mis compañeros por supuesto de Cotemoc y de Karim muchas felicidades y mire en este momento vamos a hacer un vamos a enlazarnos con mi compañero Atalo Mata mi querido Atalo ¿dónde andas? buenos días ¿cómo estás Paco? arriba el ánimo muy buenos días ¿cómo estás? iniciando esta semana precisamente en 7 de febrero porque pues como tú sabrás este fin de semana el sábado pues 5 de febrero se conmemoró un aniversario más de la constitución mexicana de 1917 entonces pues el fin de semana de alguna forma se prolongó para muchas personas hemos visto que las calles están solitarias a comparación de todos los días y también hay poco tráfico si me permite señor muy buenos días ¿cómo le va su nombre? muy buenos Sergio Méndez don Sergio ya se va a trabajar ahorita como todas las mañanas como todas las mañanas oiga ¿cómo usted ha notado hoy que es supuestamente feriado está más tranquilo que todos los días? está más tranquilo no hay ni impuestos todo está todo está muy tranquilo y pues sí muy poca muy poca gente va a trabajar oiga los horarios del transporte público fueron modificados ¿usted le afectó en algo o tuvo que adaptarse por hoy? no se adapta a uno se adapta a uno la verdad sí es más tarde el horario pero se adapta a uno para llegar a su trabajo igual y con tiempo más tiempo de salida ¿se pudo levantar más tarde o de alguna manera? sí la verdad sí se levantó una hora más tarde pero todo muy bien señor ya mañana será otro día otra vez a correr exactamente a un poquito más tráfico ahorita está muy muy bien todo esto qué bueno muchas gracias don Sergio mucho gusto en conocerlos muchas gracias gracias a usted muy buenos días que le vaya bien bueno Paco mira estos sitios de taxis normalmente no tienen las filas de los vehículos de los taxis de acuerdo a lo que nos dicen y pues bueno nosotros cuando hemos pasado por las mañanas normalmente aquí es un hervidero afuera de la estación del metro San Joaquín aquí en la colonia Cuauhtémoc Pencil en la alcaldía Miguel Hidalgo hemos visto que la situación pues normalmente es de correrle ¿no? los microbuses para un lado para otro y bueno déjame decirte que en cuanto a los horarios que hemos registrado que hoy cambian por el día de azueto el metro de 7 de la mañana a las 0 horas a las 12 de la noche pues el metrobús de 5 de la mañana igual a las 12 de la noche trolebús de 5 de la mañana a 12 de la noche tren ligero también cambia modifica por hoy su horario de 7 de la mañana a las 11 de la noche cablebus de 7 a 11 de la noche RTP de 6 de la mañana a las 11 de la noche el servicio emergente de la línea 12 de 7 de la mañana a las 12 de la noche y ecovici de las 5 a las 12 30 de la noche ya nada más un reporte que nos habían pedido ahí nuestros compañeros de producción y también algunos usuarios fíjate que se revisó el suministro de energía eléctrica en la línea 5 aquí en el sistema de transporte colectivo metro personal del metro labora para reanudar a la brevedad el servicio hay que tomar las previsiones pero nos han informado que ya está restablecida restablecido este servicio en la línea 5 ya no hay ningún problema y está funcionando con normalidad Paco regreso contigo buenos días muchísimas gracias mi querido Atalo nos da mucho gusto ya verte en circulación y verte bien por supuesto aunque tengas un poco llena de octágonos la cara ya estamos ya estamos dando lata nuevamente así que me vas a tener que aguantar toda la semana Paco digo gracias mi querido Atalo yo también te quiero mucho sabes que sí gracias mi querido Atalo buenos días abrazo fuerte para todos igualmente bueno ya está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco precisamente para ver los ganadores y perdedores de esta semana señor Pachequeixo ¿cómo estás mi querido Paquito con mucho gusto de saludarte y con un tema el dato de la inversión que es fundamental para ver hacia dónde se va a mover la economía hacia adelante porque sin inversión pues no hay crecimiento económico ese es pues digamos el dato clave que hay que observar y la semana pasada se dio a conocer el dato de la inversión fija bruta que es básicamente la inversión y la verdad es que no es muy alentador cayó en noviembre con respecto a octubre 0.1% lleva prácticamente tres meses pues estancada había caído de agosto a septiembre también había caído luego estuvo en cero de septiembre a octubre pero lo más interesante Paco es que el punto más alto de la inversión fue julio de 2018 desde entonces hasta ahora ha caído 16% muchas razones entre ellas por supuesto pues ha sido el COVID sin duda todo lo que tiene que ver con la reconfiguración de la infraestructura el aeropuerto etcétera la incertidumbre básicamente y pues una caída de 16% parecería de repente que empiezan a cambiar las señales hace un rato platiqué en radio con la secretaria de economía que lanzó un plan de reactivación económica 2022 ya había lanzado en el 2021 pero en esta ocasión invitó al sector privado y digamos que ya hay más visibilidad de que se requiere inversión para generar crecimiento económico es una parte y también dijo el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de Lago que estará buscando atraer inversión de Estados Unidos particularmente creo que el gran nubarrón que vemos vamos a ver cómo se resuelve es el que tiene que ver con los cambios constitucionales en materia energética por un lado la señal que dio el embajador Ken Salazar la salona pasada en términos de que era correcto hay que ver pero hay que interpretar su declaración porque todo el mundo puede decir claro está de acuerdo con nosotros y después es una aclaración muy importante que sí tenía que haber una modificación pero que él estaba para proteger los intereses de las empresas y las inversiones de los Estados Unidos en México exactamente creo que se tiene que resolver ese asunto digamos todavía está temprano y hay que entender exactamente hacia dónde se va a mover la agenda en ese tema pero creo que estaría en el interés de todo llegar a una suerte de diálogo que se modifique en ciertos criterios de el porteo y algunas cosas técnicas en términos de lo que pagan las empresas pero que finalmente se resuelva ese asunto porque eso es lo que va a permitir que México aproveche una coyuntura muy valiosa que es entre el alejamiento China-Estados Unidos pues México se puede convertir en un gran hub de producción como ya lo es en algo que se denomina Near Shore que es básicamente pues produce cerca de casa sobre todo porque los problemas de suministro que hemos tenido el año pasado que están generando inflación pues muestran que te conviene tener muchas digamos lugares de producción y sobre todo que sean resilientes y que sean cercanos a tu frontera como es el caso de Estados Unidos y además de todo es finalmente un círculo virtuoso en una cadena de producción señor Pacheco muchísimas gracias y vamos con el opinador en México se han muerto según cifras oficiales 309 mil 546 personas y a estas se le han sumado otras 14 mil 94 por fallecimientos en donde hay sospecha de coronavirus nos hemos infectado 5 millones 151 mil 525 personas en el territorio nacional y actualmente se estima que existen unos 182 mil 986 casos activos los contagios se centran principalmente en la Ciudad de México Estado de México Nuevo León Guanajuato Jalisco Tabasco San Luis Potosí Puebla Veracruz y Sonora con un 64% de los infectados siendo Colima Baja California Sur Ciudad de México Nayarit Tlaxcala Querétaro Huascalientes Campeche San Luis Potosí Yucatán los estados con las tasas más altas de casos activos por cada 100 mil habitantes pero sigamos hablando de números si en México somos 128.9 millones de personas entonces según cifras oficiales en esta pandemia solo se han muerto el .25% de la población y con base en quienes han contraído la enfermedad esta cifra se mueve y sube a 6.28% de los que han tenido COVID al menos con datos del Estado Si seguimos en porcentajes pareciera que no estamos pasándola tan mal es más nos tranquilizamos cuando las cifras de los muertos son de alrededor de 100 personas por día se convierte en una charla de café si sube a 500 pero al no estar en los miles como en la primera ola de la pandemia pareciera que nos hemos acostumbrado a que la gente se muera de COVID esa es la magia de los números tan exactos y tan fríos a la vez pero ¿qué pasa cuando personalizamos esos números? ¿qué sucede cuando la cifra se le pone María Humberto José Rebeca Juan el amigo el primo el hermano o el papá de alguien? ¿qué sucede si en lugar de 300 mil fallecidos por el COVID nos imaginamos tres estadios azteca y medio con personas que jamás vamos a volver a ver nueve estadios llenos de la corregidora casi siete estadios de chivas 12 foro sol a reventar imaginen subir a 363 aviones a amigos primos hermanos padres o abuelos que tampoco vamos a volver a ver o a 26 camiones de escuela a todos los menores que no la libraron por el COVID eso sí en la mayoría de los casos sin despedidas sin haberlos tomado de la mano en lo que se iban de aquí en ocasiones dejándolos solos en el hospital sin importar su edad por días o meses hasta que llegara su fin personas que murieron lejos de los suyos o familias que sólo podrán llorarlos a la distancia pues hasta eso nos ha quitado este virus con sus medidas de sanidad quizá cuando entendamos eso respetemos la forma de comportarnos ante esta enfermedad no esperemos a que un ser querido sea parte de esos números y de paso cuidemos a los demás pensemos en personas y dejemos ya a los porcentajes en paz Paco nos estamos acostumbrando a los muertos es correcto perder la capacidad de asombro ante esto es una de las peores cosas que nos puede pasar como también nos ha pasado de perder la capacidad de asombro ante los actos de violencia que hay en toda la república mexicana ante las muertes por más pues bueno inexplicables que se pueden llegar a dar si no es un periodista no son 10 narcotraficantes no son 50 civiles no son muchos mexicanos que no deberían de estar muriendo por esas causas así es bueno gracias y mire la conferencia mañana de este lunes el presidente López Obrador informó que debido a la veda electoral no presentará los videos relacionados con las obras que lleva a cabo el gobierno federal ya que podrían considerarse propaganda en favor del partido en el poder espera que las autoridades judiciales definan qué puede o qué no puede informar decidimos no transmitir el avance en la obra del aeropuerto ni lo de la refinería ni las obras y sólo también vamos a esperar lo que nos digan pero sí consideramos que nada tiene que ver el que se dé a conocer pues señoras señores muchísimas gracias por su atención por supuesto lo esperamos a la una de la tarde en la segunda imagen informativa mañana 5.45 de la mañana le damos la bienvenida a Sammy Rocks que ya está aquí entre nosotros y a Talomata también que está entre nosotros gracias hasta mañana bienvenida que está entre nosotros